Deberíamos decidir qué hacer con lo que quedo atrás Y no puedo esperar No sé si tener que olvidarlo por alguna razón dejando ahí Ya no quiero esto para mí Quiero volver atrás a buscar lo que perdí Dime cómo empezar Todo lo que pasó tiene una explicación Pues será la mejor Ahora solo me puedo cerrar y me traeré todo lo que De un día en mi mar Dejo ya todas las memorias que me atormentaban siempre Me da igual volver a empezar Quiero volver atrás a buscar lo que perdí Dime cómo empezar Dime cómo empezar Todo lo que pasó tiene una explicación Pues será la mejor Quiero volver atrás a buscar lo que perdí Dime cómo empezar 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 Todo lo que pasó tiene una explicación Pues será la mejor Pues será la mejor Pues será la mejor TIEMPO TIEMPO TIEMPO